Se va a acabar la botella, se está olvidando tu nombre Y voy tomando, tomando, olvidando, olvidando que te quise mucho Ya se me estaba pasando Bendito que es el alcohol, que nos ayudo a olvidar Ayuda a curar las penas, sanar las heridas que tú me dejaste dentro de mi corazón Ya te olvidé, diciendo, que ahora tomo por el gusto Yo me la paso feliz, encontrado tomando, tomando, yendo bien a gusto Ahora si ni en pintura, quiero volver a verte Sácale puta y lo papá, no te borrata amorcito Que ya no me duele perderte Se va a acabar la botella, se está olvidando tu nombre Y voy tomando, tomando, olvidando, olvidando que te quise mucho Ya se me estaba pasando Bendito que es el alcohol, que nos ayudo a olvidar Ayuda a curar las penas, sanar las heridas que tú me dejaste dentro de mi corazón Ya te olvidé, diciendo, que ahora tomo por el gusto Yo me la paso feliz, encontrado tomando, tomando, yendo bien a gusto Ahora si ni en pintura, quiero volver a verte Sácale puta y lo papá, no te borrata amorcito Que ya no me duele perderte 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 Gracias por ver el video Gracias.